Empezamos el día bien, ¡sí, señor! ¡Vean! ¡Vean qué hermosa pelea! ¡Vean! Por un pello, por él, en la línea, ¡sí, señor! Ahí lo tiene, compadre. ¡Vean, ahí estamos, amigos! Hay mucha basura en la orilla, ya no lo merecen. ¡Vean, amigos! ¡Lindo! ¡Una vez más! ¡Grande, compañero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con todo! ¡Ahí están! ¡Felicidades, compadre! ¡Vean, y ese señorito matador! ¡Cien por ciento es el tribo, amigos! ¡Vean! ¡Una hermosa burel! ¡Burel en la línea, amigos! ¡Sí, señor! ¡Hola, vean, amigos! ¡Hermoso burel en la línea, señores! ¡Gracias a todos los amigos! ¡Vean! ¡Hola! ¡Todo suyo, compadre! ¡Felicidades, amigos! ¡Bien, señores! ¡Me encontramos por acá! ¡Una vez más! ¡Vamos de pesto hoy! ¡Estoy esperando aquí de compa! Y acabo de tanquear la moto Para hacer el recorrido Hacia nuestros puntos de mezca Entonces, ahí les estaremos contando El punto que vamos a visitar hoy Y las playas que vamos a recorrer Ten muy pendientes Si hay capturas Ahí les vamos a estar mostrando ¡Buen saludo! ¡Buen saludo! La tortuguita ahí El compañero lo va a rescatar A ver si lo logra Dice que pase el carro ¡Dale! ¡Ahí! ¡Venga la ahí! ¡Da la suerte! ¡Vean, amigos! Encontrada aquí en la carretera La famosa ¡Hijotea! Pero no ha sido maltratada todavía No, gracias a Dios no Pensaba que algún carro le había pasado por encima Pero no, está viva todavía No le pasó nada ¡Rescate, amigos! Porque está en la vía y puedes hacerlo ¿Por qué no? Bueno, el día iba para allá Póngala para allá Vamos a tomar una foto No, lo dejamos así Póngala en foto ¿Qué arma hay? ¿Será que le echó mejor para allá? ¡Venga, venga para allá! No, porque no se sabe Si salió de ahí Para allá hay más agua Bueno, llévalo Hoy quiero mostrarles un esposito de nuestro punto terrestre Este es uno de los espositos preferidos Un lugar espectacular He obtenido muy buenas capturas acá He obtenido capturas de jurel, robalo, sábalos En este pedazo Ahora mismo pues el mar está algo calmado Sin embargo, se siguen dando capturas Para allá hay otro punto Es una de las playas en las que también pescamos Si nos vamos para aquel lado Igualmente tenemos puntos en las cuales pescamos Toda esta zona Es la zona en la que más pescamos Es nuestra zona de confort La zona en la que habitualmente tenemos nuestras jornadas de pesca En la mañana En la tarde Zona súper recomendada Como siempre La persistencia, amigos Amaneciendo como siempre En estas hermosísimas playas De nuestro caribe Hombre, con buena actividad Vea Y al manejar El segundo que pega Me está dando palo y seco aquí Me está dando palo y seco, amigos Este va a ir ese Amigos Cúrenle la línea Si no me equivoco, amigos Ahí estamos, amigos Empezamos el día bien Sí, señor Vean Vean qué hermosa pelea Vean eso Ahí estamos, amigos Iniciando la mañana Con un bello Jurel en la línea Sí, señor Vean Ahí estamos, amigos Esperemos Y no se alargue mucho la batalla Pues Hay basura Tenemos basura en la orilla Pero bueno, vean Adiós, amigos Sí, señor Va a empezar a recuperarle Porque Hay mucha basura en la orilla Y al parecer el jurel Está bueno, amigos Vean Ha jalado Muy buena línea Bueno Va a empezar, amigos Esta pelea va a estar buena Porque con este basurero Miren cómo está esa línea, amigos Vaya Esto no va a estar Nada fácil Y el jurel está bueno Compañero Pendiente de la orilla Porque Esto va a estar bueno, amigos La verdad La verdad No estoy seguro De que lo vaya a lograr El animal está bueno Y Vean, amigos Compañero Ayúdame en la línea El animal está bueno Y estamos teniendo problemas Con la basura Hay mucha basura, amigos Demasiada basura Vean cómo está esa línea Y esto va a ser El problema Para sacar este animal, amigos Esperemos que se logre Esperemos que se logre Ya está aquí en la orilla Esperemos que se logre, amigos Es una buena batalla Y un jurel Ya Está ahí en la orilla, amigos Vean, amigos Una vez más, amigos Vean esa hermosa jurel A pesar de las condiciones Porque estuvo duro Vean Miren esa línea Como está Bueno, miren, amigos Vean Señorito Thinking Una vez más Mostrando el resultado Miren, vean Muestranlo, compañero Vean Señorito 100% efectivo, amigos Vean Un hermoso jurel ¡Suscríbete! 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 enganchado amigos, esperemos y se logre. Acá va a enganchar, esperemos a ver. Amigos me colabora. Hoy el compañero no pudo venir, así que. Ahí estamos amigos, ahí estamos. Una vez más. Una vez más enganchados amigos. Gracias a Dios. Aquí amigos, aquí hay un compañero que me va a colaborar, vamos a traerlo hasta la orilla para que el compañero me colabore. Está bastante listo está acá, ojo. Tenga cuidado amigos, que está bastante listo, ojo. Está bastante listo, ojo. Ahí está amigos, ahí está, véanlo. Hermoso Jurel, sí señor. Venga acá amigos, ahí está, míralo. Ahí está Beloy. Está aquí, está aquí, está acá, velo ve. Dale, 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 déjalo, que el chino se va. Espérate, espérate, déjalo ve. Dale, dale, déjalo, dale. Esperen, no lo cojan de la línea porque le voy a cortar la mano, espérense, déjalo. Ahí, ahí fue. Del lado, del lado. Del líder y de la cola. Cuidado. Hola, vean amigos. Hermoso Jurel en la línea señores. Gracias aquí a los amigos, vean. Todo suyo compañero. Gracias amigos. So, primero de la mañana, al amigo se le acaba de ir uno, desafortunadamente, pero este sí, se pudo lograr. Así que, vamos a seguir insistiendo amigos, que ahí están. ¿Qué te pasó? ¿Las qué? Las qué? Ah. Muy buenas tardes amigos, los saludos como siempre a su amigo Juan, saludándolos por aquí, de estas hermosas playas del Javier Colombiano. Esta vez venimos a compartirles la captura de unos hermosos Jureles, aquí en estas playas. Estos días, pues, es lo que se está dando. Jurel, estamos aprovechando esas capturas. El robalo anda bastante perdido. También hemos estado experimentando con algunos señuelitos. En esta oportunidad tuvimos la captura de un Jurel con un señuelito Sinking, un señuelito rosado, que han dado muy buenos resultados. Esperemos si siga siendo así. Así que amigos, nada, los dejamos con el video. Como siempre los invitamos a que compartan, a que se suscriban, a que nos apoyen con tu like, con tu comentario. Si tienes dudas, si tienes curiosidades, cualquier cosa que quieras saber, solamente comentala que te la vamos a estar respondiendo. Así que amigos, saludos a todos y buena paz para todos.